La Fundación Inquietarte es una asociación sin ánimo de lucro que persigue promover la convivencia democrática, el pluralismo social, promocionar actividades de creación artística o apoyar a jóvenes artistas en las áreas de pintura, escultura, literatura, música, fotografía, cine, teatro y poesía. Una asociación que no cierra por vacaciones, cosa que han demostrado hoy con la presentación de sus actividades que arrancarán este próximo lunes 15 de agosto y que van destinadas principalmente a luchar contra la violencia de género y a resaltar el papel creativo de la mujer. La Fundación tiene por objetivo el apoyo a los jóvenes creadores, fundamentalmente mujeres, porque tiene un compromiso entre sus objetivos con la violencia machista y con la igualdad y con el medio ambiente. Estamos haciendo actividades en Lugo con el patrocinio de un festival de graffiti y de música en el que nuestro compromiso pasa porque se potencia el trabajo de la mujer en el mundo del graffiti, que es un mundo muy masculinizado. Este año hemos conseguido ya que haya más mujeres grafiteras que hombres grafiteros en ese festival, con lo cual creemos que ha sido un éxito importante. Las actividades de Inquietarte comienzan con la exposición El Pozo de la Memoria, con obras del artista Pedro Moya realizadas para esta exposición, inspiradas en Níjar y en Cabo de Gata. Para el 17 y 19 de agosto los protagonistas serán José María Íñigo, José Ramón Pardo y Nieves. Este año la programación planteada por la Fundación Inquietarte aglutina exposiciones, presentaciones de libros, el Festival Audiovisual y Mujer Visualízame y las Jornadas Literatura y Cine El Ojo Tachado. En uno de sus festivales, en Visualízame, compiten 73 producciones y destacan entre sus novedades que todos los premios en metálico de esta primera edición están concedidos por profesionales. Tendrá lugar en Almería los próximos 1 y 2 de septiembre. Las proyecciones y las mesas redondas tendrán lugar en la sede del Instituto de Estudios Almerienses.